y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión pues bueno vamos a ver cómo desinstalar paquetes y cómo desinstalar paquetes completamente más algunas observaciones que yo considero importantes partiendo como base que en gran parte estos vídeos están hechos pensando en que es tu primer contacto con linux porque generalmente la gente que viene de windows lo llega a instalar tal vez simplemente porque se lo recomendaron o lo vieron por ahí considero que desde aquí empiezan los malos hábitos porque tal vez los programas lo atribuyen a una sola distribución en este caso cualquier derivada de debian cualquier derivada de ubuntu como linux como como elementari como sorin este como de pin pues te va a estar sirviendo perfectamente hasta incluso en mx linux o en el ubuntu de toda la vida en ubuntu normal voy a hacer el zoom un poquito más voy a ponerlo a tamaño completo para la gente que ya no ven y vamos a loguearnos como super usuario voy a poner sudo su coloco mi contraseña voy a cambiarme al directorio raíz pues esa es una que ya todo se sabe no y bueno como root vamos a darle apt espacio install y le vamos a poner sinaptic que es el gestor o administrador de paquetes sinaptic en este caso me dice que ya está en su versión más reciente de hecho ya linux lo tiene previamente pero pues para tener cubierto todo no nos vamos a ir al menú y en la barra de búsqueda le vamos a poner sinaptic tú te puedes guiar simplemente por el icono también muchos me preguntan que por qué no los he cambiado simplemente por esto no para no confundir a los demás le damos aquí de hecho en la descripción te parece gestor de paquetes sinaptic dice puedes instalar y desinstalar programas y aquí te dice ejecutar el gestor de paquetes sinaptic aquí una observación bastante grande es que necesita permisos de administrador incluso si tú lo lanzas desde la terminal te va a estar pidiendo lo mismo te dice que necesita autenticarse colocas tu contraseña y vamos a dar en autenticar esperamos a que cargue la interfaz y generalmente es muy fácil de manejar se tiene la opción de recargar en dado caso de cañadas nuevos repositorios y tengas disponible más software tienes el botón de aplicar que es este de aquí tienes las propiedades del paquete y tienes la opción de buscar prácticamente con eso tienes todo cubierto también mencionar lo siguiente si tú te vas a quien ayuda y en acerca de ves el logotipo de debia precisamente porque no es un paquete nativo de las derivadas de ubuntu pero bueno vamos a considerarlo así y tal cual es tan simple como darle buscar le vamos a tener libre office le damos en aceptar esperamos unos momentos y esperamos a que cargue estuvimos esperando y por aquí debe de estar normalmente te lo filtra por nombre y coincidencias en la descripción entonces puede que no te lo lance siempre por encima y al menos aquí en linux min tenemos una diferencia bastante marcada a comparación del sinaptic convencional no que sería este botón en rojo bueno este este señalador de rojo pero normalmente este no se ve y si pues tienes el marcado en casilla verde lo que sí tienes instalado en el sistema aquí hay una tal vez posiblemente duda y observación para cuidar los buenos hábitos en linux sería desinstalar nada más paquetes que sean de terceras personas como diferencias esto de manera fácil pues tú vas a tratar de ver que no interfiera con el mismo entorno por ejemplo si yo estuviera en kde no quitar la consola o console o no quitar ktorrent o no quitar tal vez algunas propiedades entonces si son programas de terceros que tú ves que están instalados en la distribución pues si los puedes quitar no tal es el caso de celuloid o algunos que se puedan considerar extras obviamente esto ya va saliendo un poquito más con la experiencia otro de los cambios que aquí se pueden ver es por ejemplo hay que tener bastante cuidado hay cosas que están en automático y es importante hacer esta observación porque si digamos tú de lleno desinstalas firefox en automático como reflejo del sistema te va a acabar instalando otro navegador para que tú no te quedes sin acceso a internet y esto generalmente se ve en distribuciones como linux mint posiblemente te instale de manera automática chromium lo que yo considero ideal es que primero instales un programa que sea su equivalente y ya después desinstales este ¿no? por ejemplo aquí sería tener WPS para que no se pierdan las librerías del todo y ya después quitar LibreOffice ¿no? o también otro ejemplo sencillo y simple sería instalar Google Chrome y ya después desinstalar Firefox si es que quisieras hacer el cambio ¿no? son simplemente hábitos pero es muy importante ahora generalmente todos los paquetes que son de esta gama o que tienen ciertas bifurcaciones o derivadas como LibreOffice Draw, como Impress, como Calc y todos seguían bajo un paquete que se llama Base el paquete Base es el que más o menos rige el núcleo de las demás aplicaciones entonces aquí vas a encontrar la opción para clic derecho, marcar para reinstalar, marcar para desinstalar y marcar para desinstalar completamente entonces tú le vas a dar y en automático todas las dependencias que necesita este paquete para funcionar quizás las llegue a marcar en automático vamos a dar nuevamente marcar para desinstalar y aquí tenemos una de las tantas diferencias si tú nada más le das desinstalar posiblemente nada más se marque el paquete y si le das completamente ya es cuando te marca todas las dependencias Calc, Help, Help, los paquetes de idiomas que generalmente son demasiados y los drivers de LibreOffice tal vez para que te reconozca documentos entonces hay que hacerlo tal vez con un poco de cuidado marcar para desinstalar completamente vamos a darle nuevamente aquí y también tienes el apartado de Common igual te puedes apoyar directamente de las descripciones hay que hacerlo realmente con cuidado porque si tú te alcanzas a llevar una librería o dependencia que haga que funcione otro paquete puedes dejar inservible el sistema operativo un ejemplo muy sencillo cuando tú desinstalas completamente un entorno que digamos tienes Cinnamon instalaste KDE tal vez no te diste cuenta que KDE depende del Plasma-NM que viene a ser el Network Manager pues simplemente por no tener cuidado te puedes quedar sin acceso a internet después de tal vez un reinicio entonces simplemente se marca y le vamos a dar en aplicar aplicar todos los cambios vean cuánto se va a estar liberando este es uno de los principales problemas que yo le veo de que la paquetería pesa demasiado y si omitieran esto la imagen ISO terminaría consumiendo menos recursos le vamos a dar en aplicar y vamos a seguir esperando yo no recomiendo que mezclen también aquí como observación paquetes que se encuentran en desarrollo en uno de los videos anteriores habíamos visto como agregar los backports y esto te agrega a la vez paquetes que se encuentran en desarrollo por eso entre si tú prestaste atención te aparece el LibreOffice y LibreOffice Dev o sea el Developer que bueno en este caso no afecta tanto porque no hay tantos cambios significativos pero generalmente entre esos cambios está el uso de algunas librerías o dependencias entonces todo esto lleva una explicación bastante extensa pero si tú has ocupado una distribución como Kali Linux por ejemplo ahí es donde más marcados se ven que tratas de crear tal vez un exploit que te está pidiendo Python 2 y tal vez una nueva versión te puede estar marcando Python 3 pues simplemente dejan de funcionar ambos porque los dos tienen dependencias incumplidas entonces hay que estar bien atento de prácticamente todo eso y pues no hacer las cosas tan tan de golpe ¿no? esta herramienta hay que utilizarla con cuidado precisamente por eso el origen se pudiera considerar directamente un Debian porque no es para el principio pero en este caso me imagino que Linux Mint la está colocando como una herramienta que posiblemente te esté encaminando a dejar la tienda de software ¿no? que cada vez tengas más el control de lo que estás haciendo y no nada más desinstales desde los botones o desde los íconos entonces pues como mera observación también ya si más adelante quisieras desinstalar algo bueno vamos a checar vamos a verificar vamos a la parte de oficina y ya no tenemos bueno tal vez libre office ¿no? pero sería el lanzador principal entonces este es como un todo en uno que ya después te muestran los demás lanzadores aquí está este sería correspondiente a ese paquete que bueno que pasó esto para mencionarte lo siguiente normalmente si tú le das clic derecho y propiedades esto también es algo que no te dice tu linux tuber favorito aquí hay una pestaña que se llama dependencias entonces tú puedes incluso antes de desinstalar un paquete por completo fijarte realmente si si de plano te va a estar quitando cosas que no afecten directamente con el sistema operativo o sea que si sea un programa de terceros y que no se esté llevando programas que vienen por defecto con el entorno porque si haces eso se van encadenando los programas o sea imagínate que desinstalas la terminal pues la terminal también depende para funcionar una librería que se encuentra en el kernel y el kernel básicamente se arrastra a todo lo instalado en el sistema entonces indirectamente al quitar una aplicación propia o nativa del sistema te arrastra todo el entorno obviamente si se puede llegar a un punto intermedio y que sepas desde este momento que en distribuciones más avanzadas como como Fedora o como Arch si se puede llegar a ese punto pero aquí en Linux 20 tienes esa limitante entonces tú puedes analizar todas las dependencias y ver si puede estar afectando que en este caso pues vemos que te está quitando tal vez algunas fonts que posiblemente ya no estén disponibles después de desinstalarlo y todo lo que conlleva con el nombre y donde entra en conflicto aquí es también donde pues un poco ya más con la experiencia te das cuenta si sí puede afectar en el sistema o no y pues bueno ya vimos que no entonces marcar para desinstalar completamente y bueno vean se va a llevar tal vez la compatibilidad con Java para LibreOffice nada más y lo demás son paquetes de idiomas por ejemplo francés italiano portugués ruso y no sé demás o sea darle en marcar y desinstalar o aplicar los cambios entonces sería pues prácticamente todo vean cuánto se está llevando todavía 124 megabytes por eso es que yo estoy tan en contra de esto porque no es un beneficio y también recordándote que si tú te estás pasando a Linux que sea directamente por el desarrollo yo creo que desde antes de que se deforme tu concepto de Linux por tal vez otros creadores de contenido créeme que la opción más sana que tienes es tener un dual boot y hacer las cosas donde realmente corresponden yo sé que tal vez una Mac no está al alcance de todos pero si tenemos pues el punto más importante que sería la suite de Photoshop de Premiere de After Effects o sea eso si lo podemos instalar en un Windows y pues bueno el dual boot con Windows y Linux si es posible incluso en este caso Linux Mint en el proceso de instalación te ofrece esa alternativa si es que ya lo tienes previamente compraste tu laptop tienes tal vez Windows 10 instalas Linux Mint y lo puedes tener perfectamente como un dual boot entonces sería prácticamente todo espero y esto te sirva espero y te haya ayudado principalmente si si no sabías que se puede hacer esto y yo lo hago más encaminándote a que en algún momento des ese salto o sea no porque ahorita esté haciendo tutoriales de Linux Mint quiere decir que va a ser lo mejor del mundo yo no te voy a engañar en este en este sentido no te voy a mentir que que es la mejor distribución que lo tiene todo porque no es cierto hay muchas que son mejores y pues bueno simplemente que sepas eso ¿no? y ahora ya te vas a la oficina y ya no tienes pues prácticamente el relleno ¿no? ya simplemente el calendario y se acabó ¿no? entonces de esa manera desinstalas programas y pues creo que es lo único espero y califiques tal vez no la dificultad del video porque es algo extremadamente simple pero pues sí la calidad ¿no? sígueme en Twitch me encuentras como twitch.tv slash satiel si gustas ayudar a mejorar el contenido del canal puedes apoyar en paypal.me slash satiel o en patreon.com slash satiel igual no olvides seguirme en redes sociales o en cosas como arroba calmesatiel en facebook twitter e instagram principalmente en twitter e instagram y este si quieres unirte al grupo de de linux navi así se llama linux navi y al grupo de discord igual de linux navi donde yo te voy a contestar directamente y también hay personas lo suficientemente capacitadas para poder responder la mayor parte de tus dudas en discord ya tengo todo prácticamente por categoría y pues resulta más fácil para que cada quien ya llegue a devian a un punto a fedora a arch o a los bsd o gentu y tal y pues nada más comenten comenten ya saben que siempre los leo díganme que les parece este alguna sugerencia si yo me equivoqué al decir algo yo también me pude equivocar obviamente no lo sé todo y pues si no está en tus posibilidades apoyarme económicamente me apoyas de igual manera regalándome el me gusta compartiendo el video y dejando un buen comentario y si no te parece pues está bien que no te parezca puedes dejar el dislike con toda confianza y comentarme por qué estoy mal para yo seguir mejorando y pues ahora sí sería todo y bueno aprovechando que desinstalamos libreoffice podríamos instalar WPS que tiene mejor compatibilidad y pues nada sí creo que no me faltó nada eso sería todo y ahora sí nos vemos bye síganme en tuit